Gracias por ver el video. Gracias. Luego se lo explico, como lo servimos en un vaso, usted ve la energía, durante un minuto, y uno se concentra en sus problemas económicos o lo que sea, tiene un sabor y ya cuando se le carga energía, cambia su sabor. Y la gente que la ha probado es excelente. Estas gentes que vinieron de Univision metieron una cámara abajo y no, 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 fue algo que les fascinó, ¿no? Mire, esta es la parte donde no nace el pasto. Y estuvieron probando que dentro se siente una energía y fuera no. ¿Lo podemos pisar? Pase de medio. Bueno, aquí vemos a mi esposo que se está situando al centro de esta marca. Hacia arriba y recibe la energía. Don Paulino le está enseñando cómo recibir la energía. Sí, 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 hágalo, hágalo. Con los dedos así, eso, así. ¿Qué sientes, Gerardo? Se siente una energía. ¿Sí? ¿Ya recorre? Ahorita me voy a poner yo también. Don Paulino, ¿por qué en esta zona no crece el pasto? Aquí en este lugar recibimos la luz de un objeto que teníamos aquí a 20 metros. Y en esta forma cilíndrica nos llegó, nos llegó al velador y a mí. Aquí es donde viva el... Luego les platico la historia de esto. Sí, este, pero esto y el pasto no crece. Entonces, algo quedó, ¿no?, de la energía que generó este objeto. A ver, si me permite, me voy a poner. A ver, y con sus manos hacia arriba, eso. ¿Con las manos? Hacia arriba, así. Hacia arriba. Así. ¿Qué se siente en la yema de los dedos? Sí, en la punta de los dedos. Va a encontrar otras cosas increíbles. Entonces, esto lo provocó una luz. Una luz. No es que se haya posado aquí el objeto. No, una luz que la teníamos a 20 metros. Quiere decirlo, ¿no? Pero nunca vimos nada. Nada más la luz que caía en forma cilíndrica. Y esa luz, este, no, no las dio a los dos, ¿no?, al velador y a mí. ¿A partir de esa luz se sintió usted diferente? Lo que pasa que en una regresión que me hicieron, este, me hizo infinito la televisión de Argentina, ¿no? Sí. Trajeron a una, a una persona que me regresó a la época. Yo, lo que, lo que, lo único que recuerdo es que la luz nos llegó, tanto al velador como a mí. Pero, este, eran dos y media de la noche, la una de la mañana tal vez. Y transcurrieron cinco horas que no las sentimos. O sea, no las sentimos. Entonces, en la regresión que me hicieron, me subieron a la nave y, este, y unos seres con unas túnicas, unos seres muy bellos, este, me tomaron de la mano de una forma así, dos y yo tres. Y, este, y me dieron unas energías en las manos. ¿Cómo lo tomaron de las manos, don Paulino? En esta forma. Él está acá, él está acá, o así. Los tres. Los tres. Estaban sentados y yo describo. Mi esposa dice que mi voz cambia totalmente. Una voz muy dulce, muy, este, eh, cambio totalmente mi, mi expresión porque, eh, para mí era un temor. Miren, estos aguacates, son unos aguacates que no se caen. Miren, aquí estos ya están maduros, o sea, ya están, aquí tiene ya los, los nuevos y tiene flor. Entonces, pueden tardar dos años ahí en el árbol y no se caen. ¿Por qué? Pueden ser las energías, puede ser, eh, o sea, lo normal o lo común es que se caigan. Sí, 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 miren, por ejemplo, este, este, al anjol le faltó agua, entonces se arruga acá y se cae. Pero estos no, miren, estos ya están maduros. Estos luego, luego se ven, están tiernos. ¿Y nada más pasa con este árbol? No, con todos. ¿Con todos los de aguacate? Sí. Pues, este, me retiré de la política y me dedico a trabajar acá. Y qué bonitos durandos, qué bonitos aguacates. O sea, la satisfacción es eso, los limones. Aquí están los limones. Mire, aquí en esta parte fue donde yo me encontré al ser. Yo estaba trabajando acá en ese árbol. ¿En cuál árbol? En aquel. En este. A ver, don Paulino se encontraba trabajando en este árbol. ¿Cuándo? Cuando de pronto un ser alto, muy bello, yo mido unos 75, él era, medía un poco más de dos metros. Un ser muy alto, muy bello, ¿no? Muy bello. Todo él era luz. Era luz. Dentro de todo lo que platicó conmigo, él me dijo que sí, que si yo quería que él me ayudara, porque él tenía una misión conmigo. Y pues yo acepté, ¿no? Dentro de todo eso, aplicamos y vea la, 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 este, cómo están, ¿no? Estos árboles se hicieron árboles viejos, pero los podé. Y tiene, es el primer año que me producen este tipo de aguacates, ¿no? ¿Este árbol de qué es, don Paulino? Ah, es de aguacate también. De todo es aguacate. Sí, todo es aguacate. A ver, usted hace rato me contaba que este ser le dio como una fórmula para que este lugar fuera lo productivo que es ahora. Lo que pasa es que yo lo vi con unos tubitos como forma de agua, ¿no? Yo para mí no, no vi, pero me dio una fórmula de un fertilizante que yo tenía que, este, que hacerlo. Pero tenía que ponerle esas dos gotas de agua en cada, para mí era agua, ¿no? Yo no puedo decirle que era algo mágico ni nada, sino para mí era agua, tenía que ponerle dos gotas al fertilizante y, este, y esa fórmula aplicársela a los árboles. ¿Cuánto tiempo lo hizo? Híjole, pues. Más o menos. En lo que me desarrollaron, o sea, yo tenía que aplicarle, yo aplicaba un botecito de chiles de ese pequeñito, pero tenía que aplicarle una lata de esas grandes de cinco kilos a cada árbol. Pero, mire, el grosor y todo, este, estos árboles se hicieron viejos, mire, aquí está podado, acá arriba, está podado, y estos son brotes, ¿no? Pero vea la calidad del aguacate que tiene. ¿Esto en qué año fue, don Paulino, cuando tuvo el encuentro? Híjole, la verdad, hace como 30 años. Ya tiene bastante. Bastante. ¿En ese entonces esta zona no era tan próspera? No era tan próspera ni era tan conocida, ¿no? O sea, el lugar, Atlimedia tenía otra fama, ¿no? ¿Mala? Una fama mala. Muy fama, muy mala, ¿no? Este, sobre todo por los políticos que había, que a todos nos traían bajo amenazas y todo, ¿no? Además de sus experiencias con ovnis, usted es reconocido en este lugar por ser un hombre que ha cambiado a esta población. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? La verdad que de todo esto, ese cambio, cuando este ser se despidió de mí, ¿no?, 15 años después, yo lo vi igualito como lo conocí. No había cambiado en lo absoluto ni nada. Ahí me dio mucho gusto porque yo ya tenía aguacates, ya había pagado mi crédito porque le comentaba hace un momento que yo tenía una hipoteca que tenía que pagar y no tenía con qué. Los árboles no me crecían. Y, este, a mí me cambió totalmente la vida este ser. Yo no le puedo decir si era un ángel, si era Jesucristo, si era... Yo lo vi como una persona, pero una persona demasiado bella, ¿no? O sea, tenía una camisa muy brillosa, su cara, ¿no? A nosotros nos da el sol, nos vemos requemados. Este, ¿no? Este, era un ser con una belleza. Yo jamás he visto a una persona como él, ¿no? Y, este, y me dio muchísima confianza. Y, yo siento que gracias a él, pues, yo pude cambiar, ¿no? Pero, también como le comentaba, este, hace un momento, el ser feliz, el vivir en armonía con la gente, ¿no? Yo tengo un negocio acá que, de truchas, ¿no? Que, este, pues, antes a ti no lo conocía nadie. Hoy tenemos alrededor de dos mil gentes cada ocho días. Y, la gente se siente muy bien con la, con, este, el, el visitar el lugar, ¿no? Entonces, este, pues, yo también quisiera transmitirles, si a mí me ha ayudado mucho esto, yo quisiera transmitirles todo el porqué. El porqué es todo esto. Sí, porque a través de su negocio ha creado muchas fuentes de trabajo. Mucha fuentes de trabajo y estos seres de luz, si yo le digo, este, que a través de esas truchas, ellos nos, nos, este, nos, nos dan mucha salud. Mucha salud porque, dentro de los mensajes que ellos me dicen, le vamos a obsequiar unos aguacates, son, aparte de lo deliciosos, todos los desechos que tenemos de verduras y eso se los aplicamos a la planta y nos da una, o sea, no utilizamos fertilizantes, sino que por puro desecho de plantas. ¿Como composta? Como composta. Y es como fertiliza... Utilizamos estos árboles. ¿Actualmente sigue usted en contacto con este ser de luz? No, no, no. La última vez que lo vi, yo ya tenía todo esto, ya la gente venía, empecé a dar a conocer a Tlimedaya y, este, a mí me dio mucho gusto, como le digo, lo vi 15 años después, este ser estaba igualito, igualito. Lo abracé, me decía, yo le pregunté, ¿cuándo vienes? Y me dice, ¿sabes qué? Pues mi misión contigo terminó. Entonces, cuando me dijo eso, le dije, bueno, ¿cuál era la misión que yo tenía que hacer? Como le comentaba, ¿no? Tuve contacto con muchos gobernadores, ¿no? Que me ayudaron a hacer la carretera, me ayudaron a hacer una planta de tratamiento, el drenaje. O sea, todas las ayudas venían sin que yo las pidiera, ¿no? Todo me llegó fácil, ¿no? Este ser con el que usted platicaba, ¿le dijo de dónde venía y cuál era su nombre? Él volteó hacia arriba, algo señaló, pero no me dijo qué. No, 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 no. No, yo no le puedo decir quién era. Era un ángel, algunos me han comentado que era un ángel, que era Jesucristo, pero yo siempre lo vi como una persona. Por lo que usted me cuenta, ¿era así como nosotros, de carne y hueso, físico, material? Sí, 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 su voz se oía muy dulce. No le costaba trabajo hablar el español. ¿Hablaba como nosotros, de manera verbal, con la boca, o a través de la telepatía le transmitía las ideas? No, con la boca. Yo veía que me hablaba con la boca. Nunca, nunca me transmitió de otra forma. ¿Cuando fue la primera aparición, usted estaba solo? Siempre estuve solo. Siempre, cuando yo estaba con otras personas, no. Fueron tres encuentros, pero algo me hacía venir. En el primero, es cuando le dijo que tenía una misión con usted. Sí. ¿El segundo, qué sucedió? El segundo, fue cuando yo ya empecé a aplicar esto, y ya vimos los resultados. Dice, ¿ya viste? Ah, entonces ya empecé a aplicar a todo. Tenía mil árboles de aguacate en ese entonces. Y ya la última vez que lo vi, lo dije, 15 años después, cuando yo ya los árboles ya tenía el aguacate, me lo compraban acá. Todo fue excelente. ¿Esa fórmula, bueno, esa agüita que le dieron, ya no la volvió a aplicar después? O sea, actualmente ya no se aplica. Se me acabó. Lamentablemente no aguardé nada de eso, ¿no? Pero ya se me acabó y ya. Y como que ya no es necesario, ¿no? Porque ve qué bonito crecen todos los árboles. Pues, a lo mejor tengo la técnica y eso, ¿no? Sí, ¿no? Ay, don Pablo. ¿Y sigue usted teniendo avistamientos de ovnis en este lugar? Mire, lo que pasa es que en este lugar hay una puerta dimensional donde entran y salen. ¿Hacia dónde está? Acá, luego, luego. A ver, vamos. Gracias. 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 Gracias.